Música Cada uno que se dedica a hacer música a transmitir mensajes, desea que del otro lado sean recibidos. Porque uno cuando siente la música en el alma, ese ratito que uno puede cantar con la gente, que se produce toda una magia, que uno no está cansado, pero se sube al escenario y todo eso se transforma en energía y en vida. Es un apasionamiento tan grande. Música Childa, me parece una artista que parte de su obra fue su manera de ser. Música Y su manera de transmitir y las ideas que ella tenía, como una avanzada en cuanto a cuestiones de género. Música Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piense en el verano cuando cae la nieve. Música Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Música Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Música Y un futuro tan incierto nos ha preocupado. Música La otra vez los dos dijimos hay que separarse. Música 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 Cuando se encienden las luces y anuncian llegó Gilda, es como que hay algo en mí que se transforma mágicamente, que no tiene nada que ver con mi voluntad, ni con querer yo o querer estar bien, sino que es algo que nace, que surge y que facilita las cosas. Música Los temas de Gilda son himnos nacionales ya a esta altura, ¿no? Música 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 era reflexiva y rescatando de las situaciones lo que se amó, lo que se ama. Siento que hablaba del amor más allá de las situaciones, el amor después del amor, ¿viste? Como a diferencia tal vez de boleros que tal vez están en la parte como más enojada del amor, o más rencorosa o más orgullosa, como que ella siempre rescató el haber amado por lo menos. De tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Entre te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, no puedo arrepentirme de este amor. Hoy me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo imaginé, tiendo a arrancarme de tu pie, de tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, La locura apasionada del amor, entre te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, no puedo arrepentirme de este amor. Quiero quedar pintada en medio de tu historia, ser tu lengua viva ahogando a mi palabra, el verso que guía mi aliento a tu comisura, la gota que cae lento y te dibuja la espalda, la gota que cae lento y te dibuja la espalda, la gota que cae lento y te dibuja la espalda, la gota que cae lento y te dibuja la espalda, la gota que cae lento y te dibuja la espalda, la ternura que transmite. Me acuerdo de ver un video en el que está cantando, creo que en la cárcel, y está dando un show. Y mira a esos chabones ahí que están todos vueltos locos, como si fueran niños, y los hace jugar y con un encanto, con un ángel único. ¿Qué es la ternura? ¿Qué es la ternura? Si fueran niños, y los hace jugar. ¿Qué es la ternura de la ternura? Yo me he visto la ternura. ¿Qué es la ternura? No, 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 no. Lo que me he visto es que yo me he visto. Gilda en la cultura popular argentina es muy grande y creo que trasciende su música, que también en sí misma ya es un montón. Yo pienso que la vida es tan corta, porque vos podés decir, tengo todo esto, pero todo esto mañana te morís y queda, y es lo que va a dejar, un recuerdo, un camino. No sé lo que la vida me va a deparar el día de mañana. Yo trato de ser feliz cada día que se me presenta. ¡Gracias! Corazón herido, no llores más. Corazón herido, vuelve a empezar. Corazón herido, vuelve a empezar. Gracias.